hola hola aquí estamos haciéndoles otro nuevo vídeo para que se pueda entretenerse ahí con nuestros vídeos mire hoy vamos a hacer una comida aquí con mi amiga pero mi amiga suya para mí son antojos son fritas ellas tienen antojos en la mañana para la mañana para desayunar y para la cena para cenar yo esto lo hago siempre con mi hombre si no tenemos así ganas de comer yo lo hago unas fritas bueno entonces ella le va a dar le va a decir cuáles son los ingredientes que lleva porque esta receta es de ella no es mía entonces ella es la que se va a encargar de decirles todo porque yo eso lo voy a hacer la camarógrafa tenemos la harina doña blanca tenemos la margarina tenemos el huevo tenemos el agua también puede usar leche el azúcar y la sal la soda la soda y la batidora entonces quebramos el huevo le echamos le echamos le echamos la soda la soda que que no se vaya a juntar con la sal porque se corta vaya un tipo un tipo le dio se corta el que es la soda con la sal se corta el el manjurio que vamos a hacer de la frita ah bueno entonces ahí le ponemos la sal y le ponemos la azúcar y esto es bien rico a mí me encanta yo solo con esto vivo se llaman fritas 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 de harina fritas de amor bueno fritas de amor le ha puesto ella porque son un amor porque con esto conquisto a mi hombre vaya le he hecho agua a ver el puede echar leche poneme un momento para mas a veces ya no se revuelve ok le echamos más agua para que la batidora pueda agarrarla entonces aquí vamos voy a poner mi cucharón si vamos a batir entonces miren ahí está preparando la mezcla ya ahora le estufa ya se la bajamos ya estamos bien ya queda muy viejo con lo que ustedes quieran comérselo echamos otro poquito de agua esto se hace así entonces un saludo para Zuli y es una de nuestras seguidoras hasta Houston, Texas desde Honduras, desde Alocatracho para lavar la batidora, miren, para que no les cueste mucho yo, es otro tip de su yapa, ve yo así hago solo en Alocatracho, mira estos tips para que no me cueste, ya después os lo enjago y ya entonces esto ya quedó bien rico tienen que probarlo, probarlo para que quede a su punto, yo siempre lo dejo al punto queda rico entonces venimos y ya nuestras fritas ya van a estar aquí viene una aquí viene la otra a veces las hago chiquitas porque los niños les gusta comerse las fritas bien chiquitas entonces con eso los voy engañando no, también engañando, o sea que es para engañar los niños va a ser sí, porque piden más después de eso piden más entonces ahí las dejo para que ellas vayan agarrando su punto cuando ellas ya están lisas entonces ya se les da vuelta y empiezan a comérselas les vamos a alzar la batidora bueno entonces comparta y suscríbase y denle like a los videos de Alocatracho, toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted primero en ver los videos que subimos a diario entonces le mandamos también un saludo a Vigail Maldonado hasta España gracias a Vigail por ver nuestros videos y si usted quiere que nosotros les saludemos le mandemos un cordial saludo usted díganos de que país nos ve y nosotros con gusto le estaremos saludando gracias y vamos a seguir con nuestro video con nuestra frita que está haciendo la amiga aquí miren las fritas ya van subiendo de su punto ya van subiendo ellas ellas solitas se van soltando del aceite miren entonces cuando uno le da su punto ya para para darles algo de vuelta le va a subir un poquito la la llama entonces venimos miren ahí están doradas ahí están doradas ven esas quedan bien deliciosas se las pongo a mi hombre para que lleve para el desayuno a las 4 de la mañana él trabaja en la finca entonces él se las lleva le encantan a los trabajadores también hago de esas tortillas del sur les encanta a todos los del trabajo de la finca les encanta vamos a hacer un día va a hacer tortillas dicen que si yo soy de allá del sur sureña de allá del sur miren para mi manager les enseño mi mi delantal yo le digo que anda un babero le digo yo te necesitas el babero le digo que aquí la camarógrafa me está diciendo que es babero entonces es mi manager que los mande delantales para que nosotros podamos cocinar bien oiga bien allá un saludo para Eduardo donde los ven de su cama porque él trabaja mucho y cuando los miran ya están descansando en su cama bueno ahí le enviaron un saludo entonces a un suscriptor que se llama Eduardo verdad hasta Los Ángeles California tenemos la margarina también que ya la vamos a sacar para que le vayamos echando a la frita y que quiera también este miel se le puede hacer también con la miel y con un cafecito con leche eso ya para uy queda de miedo a ella a ella enseñale lo que te gusta miren aquí tengo aquí tengo las cafés pero con que te gusta vos enseñales aquello que tienes allá atrás que es con lo que a vos te gusta entonces les vamos a hacer un a la coca cola con eso le encanta a ella la coca cola para que nos mire la coca cola también que le estamos haciendo una promoción que esto nunca lo falta en la mesa en el desayuno en el almuerzo y en la zona a ella le gusta bastante ese fresco les cuento ella no vive sin ese fresco vamos a sacar mi pie no le gustó cuando le dije con un café con leche porque a mi si me encanta con café con leche y ella bebe bastante ese fresco entonces arrugó la cara les cuento no es mucho para el café miren ya salieron las primeras fritas y les cuento que huelen muy rico tienen un olor como a panqueque va si huele bien rico dice mi hermana son panqueques y los panqueques son diferentes estas son fritas fritas hechas de amor recetas 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 de ella miren porque pues ella ya comí la primera vez y déjenme decirle que me encantaron aquí vamos con la otra tanda tengo varias personas allá afuera que me están esperando con estas fritas y si le fascinan a ellos también entonces les vamos a echar la margarina solo untada así para que miren ricas probate una para que miren que quedaron sabrosas no mis fritas quedan sabrosas todo lo que yo hago queda sabroso vaya toda mi comida queda bien rica no se por qué bueno miren mi comida es sabrosa ya estuvieron ya las fritas de amor como le dice ella entonces miren aquí tenemos las espátulas que ya están claritas después las enjabonamos un ratito y ya listas no se tienen que dejar ahí llenas de harina porque se pega mucho entonces cuesta bueno y así ya se despega todo bueno acá está la coca cola aquí está la coca cola mientras la frita va agarrando su punto allá en la frisera las otras que están aquí en el sartén entonces aquí vamos aquí vamos con la frita aquí vamos oigan como como suena la coca cola y entonces aquí estamos con la coca cola rico delicioso las dos partes probate una pues vamos a ver las de acá ya están de punto ya están de punto bueno ahorita mi amiga va a probarlas porque pues ya con esta toma nos vamos a quedar y hasta un próximo video y bendiciones y son crujientes bueno ahí está miren se miran buenas hasta sentí que te escuché que te traqueo el diente mujer pues el diente es bien rica despedite entonces bueno hasta la próxima y mucho like bye bye